Que no leyeron el mensaje, o tienen poca capacidad en el hemisferio de derecho, si no me equivoco, ¿dónde está la memoria de corto plazo? Ese yo no lo tengo. Ya, vamos, ya. Les voy a explicar la situación. ¿Se acuerdan que la semana pasada íbamos a capturar un científico que murió por el fuego cruzado que había plantado unas bombas que desactivamos como hace dos semanas? Sí, en el hotel. En dos puntas, sí. Ese científico tenía sus operaciones aquí en las montañas de Takistán, por rastros que encontramos por inteligencia. Obviamente, tenemos que ganar el favor de los lugareños, pero tenemos mala reputación por lo que sucedió en Faluya. Así que, los lugareños, para poder hacer un trato con nosotros y darnos la aproximada localización del laboratorio, nos pidieron la labor de guardia de carretera. Lo que tenemos que hacer es proteger el acceso hacia el pueblo más que nada de Cushap y entre... No sé cómo se llama este otro pueblo, Julián, que este es un mundo. Ya, bueno, y el pueblo y los dos pueblos, tenemos que proteger el acceso ahí en el punto verde. Es el pueblo que está aquí. Obviamente, se sabe que en la zona hay guerrilla. No se sabe qué tal armaste, porque obviamente se sabe que hay influencia de los traidores. O no. Obviamente, se sabe que el acceso al pueblo, los otros accesos están bloqueados. Así que la mayoría de los contactos, de los civiles y o enemigos, van a pasar por ese respeto. Así que la misión de hoy día de ustedes es sencillo. Simplemente defender la posición. Por cuanto rato no tenga la mayoría. Obviamente, para inserción, tenemos un par de chopos, si es que se pueden elevar, para llegar al pueblo. Y de apoyo pesado, hay unas baterías de artillería en los saquitos que se ven allá hacia el norte, detrás de ustedes. Hay un emplazamiento ahí, para reabastecer los chopos y disminuir la artillería, hay un par de camiones. Obviamente, si quieren mandar un equipo de franco, pero dependiendo de la cantidad del personal, hay un vehículo, un buggy por ahí mismo. Así que, más que nada de eso, ¿alguna pregunta? Oh, tía. El tema de tu dijiste que lo eran insurgentes, pero esperamos, tenemos que defender, pero dijiste algo de inteligencia. Lo único que estamos haciendo aquí es defender para congracernos con la gente de acá, nada más. Nada más, obviamente, tienen que tener en cuenta que si la gente quiere proteger ese pueblo, porque ahí está el tipo que nos contrató. Ya, entonces toda la misión es alrededor del botón verde, nada más. Obviamente, hay un par de instalaciones, un par de puntos de control, y ustedes decidiendo, obviamente, a veces, que tengan cuidado con la señalática para no romper las luchas barandas. Ya, pero, ¿cómo tenemos que proceder ante el enemigo? Obviamente, en la regla universal, si le abran fuego, disparan. Obviamente, Día Pedro, a un civil sospechoso, lo tienen que examinar. Chula. ¿Quién está de ingeniero acá? ¿Tú estás de solita? ¿Quién más de ingeniero acá? El Pablo. El Pablo no está. Pero, pero, ¿entra? ¿Entra? No. No, no, no. No van a estar los hartos médicos, parece. Pero no tenemos mucha gente. Buenas tardes, chiquillo, los salvo a todos. No sé qué más. Entonces, ¿por cuánto tiempo tenemos que defender? Toda la noche, todo el día, hasta la noche. Hasta la noche. Eh, fue un siglo de 48, eh. No, no sé. Ya, por un tiempo determinado tenemos que defender el punto. Con apoyo de artillería, pero con la gente que tenemos no nos alcanza ni por la escuadra. Está complicado. Si no, es difícil no cuenta. Yo conozco ese tipo de cuestión, podríamos meter ahí un tanque. No, vamos a llevar tanque. Eso no tenemos tanque. No hay tanque. No hay tanque. Artillería. Pero... Tiene el arsenal. Bruno, ¿qué especiales has tenido? Conductor, artillero, operador naval, atea, ametrallador. Y... Tonto piloto. Cocinero. No, no hay más francotiradores o tiradores. Estaríamos un tirado por acá. ¿Puedo ir con el M.G., Apolo? Un M.G., tenés razón. Un M.G. Te voy a mandar un M.G. Está listo, la Romeo. Ya. Podréis, podréis hacer. Entonces, quedé con tu copia con una cota. Bien atrincherado. Y nos di ayuda. Puede ser la 2.337. Me tiene preocupado el tema del helicóptero, porque últimamente hicieron una actualización del A's. Y ahora me cuesta un mundo elevar el helicóptero con peso, man. No hay líder, son naves ligeras. Sí, pues vamos a tener que repartir el peso. Ah, pero no tenemos más pilotos. Pues yo no. ¿Es el Lair? ¿Es el Lair? Ah, verdad que el Lair sacó la... Uy, chuta, en ese caso. Ah, verdad que se le ha regalado. Chuta, no, en ese caso. Bueno, entonces no tenemos más pilotos. No, no tenemos más pilotos. Bueno, procedo a llamarme 1-1. No sé, así como están las cosas. Ustedes están operando a ver por el Lair. Ni lo había visto. Probablemente, si tienes problemas con el A's. Y no tiene nombre, la puedo poner yo aquí de este lado. Ah, vale, vale, espérete. Chuta, llegaremos con Rango Radio. Tendrás que poner una antena. ¿Podría, Diego, llevarte una antena de transmisión? ¿Cómo se llama? ¿San el nombre? ¿San el nombre? Creo que está en operativa. La ponía arriba en la cuota. Si te sirve esa cuota, creo que debería servirte. Si no, la cambiáis, porque hay otra cuota. Ya, tenéis esas tres para elegir. Y... ¿Qué más? Kelsey obviamente viene conmigo. Y necesito una metralladora para que te acompañe, Diego. Elígete una metralladora. Eso le dice a encargarte de todo lo que... Cosas ingenieriles. Ya sea poner trampas, por si no tenemos que quedar de noche. Trampa me refiero de... Trampa. Me refiero a esta cuestión en la... ¿Pengala? ¿Se me refiere el nombre ahora? MFK. O la SMI. Claro. La... La... La sentinela. Gracias. No me va a costo, sentinela. Muchas gracias. Sentinela. Porque no podemos... Tenemos civil, así que no podemos poner... Mina... A menos que... No, porque tampoco la anti-tanque. Igual es una arma a doble fila. Así que no puedo. Tendría que poner sentinela. Nos va a ayudar igual a arto. En los caminos de acceso. Donde termina el círculo rojo en todas estas partes. En todos los tres accesos. ¿Vale? Esto es lo que podemos hacer en cuanto a mina... A menos que pudiéramos poner en los... No, pero... Te va a tomar mucho tiempo. Podría colocar unas cosas medio extrañas aquí, vena. En los árboles que se camuflan ahí. Dale. ¿Quién te puede acompañar? Que caché el tema. El... El Pablo que te acompaña. Dedíquense a ese tema. Todo lo que es mina. Y a revisar a la gente. ¿Vale? Entonces... Viene a un tipo sospechoso. Van a tener que hacerle control... De identidad. Ya. Etcétera. Ya. Fórmate vos de aquí. ¿Con quién voy? O todavía no vamos a... Todavía no vamos a... Todavía no voy a... Fórmate hermano. Ah, hola. Estamos recién. Pero... Por ahí va la cosa. ¿Ya? Y... Ya pues. A lo largo nomás chiquillos. A ver si alcanzamos a hacer dos cuadras. Ya. Pero como somos poquitos... O en dos radios. Para bueno... Facilitar el equipo. Sepárense a lo largo. Ya. Formos a lo largo. Frenteme. ¿Vamos ahí? Eso. A lo largo. O sea, me refiero a lo que a donde dé. No es serio que se separen. Si no tenemos mapa. Entonces necesito que salga Diego. Y el machajador. Escoge este machajador al tiro. ¿El poncha tenía el DLC del sniper? Eh... No. Pero... ¿Cómo el DLC del sniper? ¿No te cacho? Por el traje. El DLC del sniper. El DLC del sniper. El DLC del sniper. ¿El DLC del sniper? ¿Lo tenés? No. Ya. Te llevé el Brunille, ¿no? Ya. Ya. Armense, ya sabéis que hacer... Los otros... Como tienen experiencia, ¿no? Tengo que andarte diciendo que hacer. Ya. Eh... De los que están. El Pablo y el Solís. ¿Tampoco somos? Más Kelsey. ¿Eh? Kelsey. ¿Ustedes tres? Escojanse un médico, puede ser. ¿O un enfermero? Yo puedo ir de médico. ¿Tú mismo? Sí. En todo caso, tú de médico. Ya. Entonces, ustedes tres y uno más. Hagan otro grupito. Que van a encargarse del tema de las revisiones. De todas esas cuestiones. ¿Ya? Uno más. Sáquenlo rápidamente. Uno más. ¿Bodoque? ¿Bodoque? Ya. Ármense. Con el tema de ingeniero. Que le ayude a llevar el bodoque a unas cosas. Ya. Los demás. ¿Son las centineras, ¿cierto? Sí. Lamentablemente no tengo otra cosa. No sé que podremos. Porque no nos conviene. Si tenemos civiles y llegan con una camioneta. Y los matamos. Claro. Explotan. No, no. Más, peor. Vamos a llegar. ¿En control de carretera o no? Hay minas antitanque. Que no se despedan con las camionetas. Man, solamente con cosas pesadas. Claro. ¿Con peso? ¿Con tanque? No sé. Entonces. Que imagínate que algo que se nos escape. Siempre hay que tener en cuenta que arma 3. Es defensa. Ese es el tema que me preocupa. No sé si se quede hecho. Pero me preocupa un poco que de repente pasara algo más pesado que un tanque, que una camioneta. Un camion de agricultura, no sé. No cuestión. Y lo tomara como tanque. No, no, no. Sí, pero ¿y cómo va a ser que se quede en las casas? No sé más por dónde pueden aparecer. Porque pueden haber pastores por los montes, por ahí, dando jugos. ¿Y cómo los detenemos? ¿Va a tener que andar detrás de ellos, no? ¿Vas a entrar? ¿Lo equipamos al tirópolis? Vayan a... ¿Lo creen que hacer? ¿Usted va a hacer el equipo... Minas. Equipo Minas, ya. El experto en minitas. Mike. Equipo Mike, ¿ya? Equipo Mike. Me gustó. Radio 30... 30, 31, 32. 31 va a ser el Diego. Con el equipo Fogtruck. Y lo que me faltaría... O sea, lo faltaría a regular, me refiero a lo que vamos a hacer defensa. Somos los que estamos acá. ¿Vale? 1, 2, 4. Javier. Y... Para contar. No tenemos gente. No, pobre. Ya. Poncha, necesito que te pongas ahí de metrallador porque tenemos unas torres. Si te fijas, mira. Hay unas torres acá. Ya. Necesito que te mováis entre esas... Dos torres. Cubriendo... Esas direcciones. Ya. Ok. No hay que marcar ahí. 1, 7, 6, 6. 7, 6, 2. Le voy a venir a la torre 1. Torre 2. Entonces yo me decís... Oye, estoy en la torre 2. Estoy herido. Podríamos llevar una arsenal. Ya. Buena idea. Listo. Javi, ¿está permitido? Voy con una 7-6, ¿entonces? Pues yo tengo mal alcance. Mmm... Estos llegan en el arsenal. Avisame nomás si me puedo ir a equipar. Si, pero en este peor punto si te permitido. Si no, no... No, ¿está un piloto aquí en base? ¿O en el segmento? Es que no. Si tenemos 4 personas. Tenemos 5 personas. Eh, ¿esto es lo entonces? Ya. Llevamos, estamos autorizados. Lleganse a un arsenal una vez que estemos armados. Dale. La recension es por chopa. Recension es por chopa, copia. Entonces, Laiar, me tienes que encargarte de ese costeo porque yo voy a estar ocupado. Cobra, entonces dedícate al tema de... ¿Médico? ¿Full médico? Parece que sí. ¿Todo lo necesario médico? No, pero full full. ¿Cachai? Llévate todo el implemento... Y vamos a poner... Si mal no me equivoco, aquí... Este edificio puede servir, ¿no? El edificio podría ser, creo que de dos pisos. Está bien protegido. Podríamos dejarlo como punto médico. Voy a poner un... Un arterisco. Ojo. Van a hacer una emboscada con puras minas. ¿Está bien? Acá. Ahí gil. O sea, emboscada... No tanto. No, va a hacer emboscada. Va a hacer defensa. Defensa es que protege la ciudad, sí. Sí, solamente defensa. Es hacer punto médico. Vale. ¿Ya? Vale. Necesito cubrir, entonces... Sí, podríamos hacer un bloqueo de alguna manera. ¿Cómo podemos hacer un bloqueo? Trinchera se alguirá. Vamos bloqueo acá, trinchera aquí, trinchera aquí. O digo, lo voy a hacer en esta misma esquina de aquí, en esta casa. Sí, pero el terreno, si no te dejes, es muy duro. Pero igual lleven palas, ¿vale? Una pala al menos. Y acá, mira, para cerrar el perímetro. Mira, si capturas... Tenemos un vehículo a la vista, lo colocamos, bloqueamos. Si no, trinchera. Si no, bloqueas por lo menos los costados. ¿Algo lleno? ¿Puedes usar band o no, Apolo? ¿Cómo? ¿Usar band? Te coloco de la metrallera electrónica. ¿La que se pueden cortar por una pala en tu caso? Sí, por eso vamos con el... ¿Cómo se llama? Con el arsenal. No, pero necesitaría que ponga electrónica. Puedes ocupar de la automática de la pacaria. De la metrallon. Yo no la sé, no la he puesto nunca. No, tú andas con la portátil. Porque necesitas moverte. Me voy a tener que cambiar de una torreo a otra. Dale. ¿Calvarino tenía alguna especialidad? ¿Tenía una de... ¿Puertalita como hay que se siente? Ya, entonces fusilero con la T. Y voy a tener que llevar a T también, Javier, por si acaso. Sí, sí, sí. ¿De verdad, Javier? ¿Son nivel 3 o no? Eh, no pregunté. ¿Qué nivel son, Javier? Gracias, Javier. ¿Qué es vos? RHS. La policía no tiene, así que... ¿RHS? Vehículos ligeros y... Ok. No hay drama. Dale, Gauri ya está listo. ¿Calvarino te dije? Sí, te dije ya está listo. El Liger... O... ¿El piloto? Sí, no. Claro, güey. Tiene que ser de piloto. Piloto médico y... Piloto médico nomás. Porque no creo que te podés... Tenga el tiempo que van a hacer otras cosas. Anda piloto médico y yo, por último, un Hunter en caso. Unos Hunter por la... Pero más cosas médicas que otras cosas. Dale. Vaya en el Marsemas. Aprovechante. Vale. Y Liger encárgate después de cargar el arsenal. Yo voy a... Dale. Diego. Tú eres el equipo Fox Truck, como siempre. 31. Hablamos por la 40. Perfecto. Los ingenieros van a ser en el equipo Mike. Van en la 32. 40 conmigo. 32. 32. Ingenieros. Y lo que es... Equipo de... ¿Cómo lo vamos a llamar? El equipo indio. Los indios. Los indios. Los indios. Somos los indios. Somos... Radio 30. Saluda. Saluda al rango, ¿no? Que saluda al rango. Perfecto. Granada en este... ¿Qué es esa mochina? A ver, quédate quieto. Uy, me cago. Ok. Están baratos en minas, ¿eh? Tú sois experto en... Tú sois experto en minas, ¿no? Que de la minita. Tú andas... Uy, no sé qué ponerme. Tapones, Davidos. ¿Y ahí tapones anti-personas? Tapones anti-personas. ¿Sos ingenieros? ¿Sos ingenieros? ¿Sos ingenieros? ¿Vamos a ir a hackear computadores? ¿Ninigeros civiles? ¿Vamos a ir a ingenieros civiles? jajaja tu sabes que si tu el ingeniero construido una trinchera la puedes mejorar asi a salir del computador mira el ingeniero no solis a ver no puedo no no podis ah dijiste una mira una mina una minurre una minirre una minirre una minirre una coxina apb una deplorable apb una malcriada apb que es una apb dime tu que es una apb dime que una apb pero sin decirme que año se fabrica el ruso ya ah no ah es verdad que todas las minas apb son con cable o un mito ehhh no es verdad que todas las minas son minas bueno en realidad si pero no es verdad que todas las minas apb son sin cable ehhh no hay una ehhh como se llama flayer spec mind 43 que es con cable trampom vale ya llévate el 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 como se llama el links verde ese vale llévate los chiquillos de que te sirvió vale ah ya te 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 se encuentra saber el poder yo me llevo el agustín chica para tenerlo de para los puros reinserciones copie que regalada esta oiga no esto yo voy a llevar la larga para el equipo maica para llevar vayamos por la larga si me autoriza a mi sargento si buh me autoriza si si porque el bodoque va a llevar no le mas sangre ehhh apolito lleve a las minas o solamente enfermero no 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 ehhh cosa de enfermero ve tu tu especialidad yo llevo lo que te falte supongo que te voy a comunicar con nosotros en la cuarenta pola cierto puede llevar mas ehhh si afirma vale mas ventas que esas cosas porque no es easier vas kas grace es que las cosas cuando no pueden ayudar mucho todo que infusión ove una sola falta otra sola una brava el tambien el tambien de la no lo que es la de la sudo 30 pvrt que tiene una holográfica pero viene el español viene el español quiere hacer el video o algo pero si esta es una 30 todas las cosas en general el control principal lo van a hacer ustedes porque nosotros vamos a estar tratando de cuidar el centro del auto marquenlo ustedes ustedes determinen cual es A me lo marcan dice estamos aquí yo voy a tener que mantener más o menos con la gente cerca pero la mina en la mano está el punto negro la raya negra claro dejen unos 100 metros para muebles nosotros todo este sector no lo miren ahí el sector que está poblado el sector de edificio no lo toquen para que no vamos a activarlo nosotros en mayor donde va a estar el mina van a ser donde hay árboles por aquí claro pero la idea es que vamos a ir dentro al límite del círculo verde más o menos puede ser un poco más un poco menos pero aléjense un poquito de la zona poblada porque ahí vamos a estar nosotros para no pasar la pista de nosotros miren miren nombrenlo usted como quieran aduana 1 aduana 2 aduana 3 bueno eso se fue alfa entonces lo marco yo alfa 1 que aduana 1 más o menos o sea no eso son las minas aduana alfa 1 puede ser ahí puede ser alfa 2 por acá si ya empala por si acaso y alfa 3 por acá como lo vamos a hacer mira si necesitan más gente porque uno de los chiquillos que no esté muy ocupado podríamos ocuparlo pero mayormente fuera del cuadrado que te marque y yo empecé a minar ponete punto tipo mic 2 si po si eso es lo que más o menos necesitamos ya vayan a los chiquillos si está listo vayan al chupo slayer cargaste las cuestiones cargaste el arsenal no lo tengo que quitar me distrapo cobramos javi permiso para poner una cajita que hay una cajita al lado del 8 claro para poder cargarla porque esta no se puede transportar si fuera factible usher en tu canal usher en tu canal un saludo ya manchita vamos a ver la 30 40 40 pan derecha 1 30 50 bueno 50 no más slayer cuando tenga que hacer la inserción en estas cuestiones por las 50 vale todo lo que es aérea por 50 así que háblame por la radio por la tiro en el helicóptero en la 50 vamos a poner la 50 a la izquierda mejor donde está el estereo izquierdo vamos a poner la 40 atrás vale a paro no me comiendo en la 80 y se 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 la no ni por bueno pues blog Váyanse en el grandote, en el links ¿Quién lo va a pilotar? El layer Morimon Parece que llevo muchos con líquidos Primero el KO, primer el KO que veo que llevo un humo rojo Vale chiquillos, guarden los chuponos, Javier Vale No, el líder Nosotros vamos con el franco ¿Vámonos en el franco con el chico? Falta, cobra, cobra la cortita No, no, llévatelo nomás Que no hay tiempo Ah no, poncha tú Poncha tú en el otro Para que te interesa el tiro Javier, Galvary no en ese, en el links Aborten nomás Aborten el layer Eh, unos 30 Antes de con los chiquillos en ese Frankos Para acá Frankos, por qué me llevo Ah ¿Por qué te quedan dando reversa? Porque, se me dio vuelta la cámara Así que, cuándo la tengo Chupo, está lleno, moro El Wildcat Dale, los que faltan Los que faltan en el Lidl Los que falten al oro, chavo, al Lidl Dale, el layer, llévatelo nomás Copiado, se pega Suben, no Sur, whisky Ya, voy a meterle el tiro Oye, apenas se vuelve el peso No, 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 no No sé, qué va a mover No sé, qué va a mover Mientras no, 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 no Ya te voy Ya te voy Ya estoy midiendo en directo Bueno Bueno F*** Acojo Si quiera me fijese la cosa No hay que estar aquí abajo ¿Cuánto nos falta? Echame una mano que no veo en el... En la cota que está acá Solo ahí En la cota que está aquí Derecha de empezada Vale Un poquito más adelante, 5 metros, está la punta más elevada Bájeselo Franco Dale, voy para allá ¿Está lejano? Chao viejito, chao Bruno, nos acaricien mucho Aquí está, a planito ¿Dónde está la cuestión? Ah, ahí abajo A tu derecha, sí Ahí están los cabros, ya están tomando sus posiciones ya ¿Dónde puedo dejar el chopito? Poncharelo en posición torre 1 En el otro cacerío, ¿no? Copy, más adelante tenía una trinchera, ponches y gritó más de esa Derecha tenemos muy cerca el cerro Dale Ok, recibe Ya estamos mal despejados Derecha despejada Derecha despejada Vale ¿A por lo que viene esta función? Derecha 10 metros despejada Hay nada más que acelerar Vale Ponchita, ¿podrías venir un poco? Ayúdame a colocar un poco Ya chequeo, para toda la malla, pero sean según el plan Bien, el layer quede cerca del Lidl para que hagas la reinserción ¿Dónde está ahí? Dale Dale ¿Dónde está ahí? Estamos yendo a la plena Isla Mira ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Apolo, aquí cobra ¿Me coloco ya en el foco médico? Eh, sí Mira, necesito que también ayude a cubrirse ¿Vale? Cubres la entrada Tú cubres la entrada principal Y cuando empiecen a llegar los heridos te pones el foco médico ¿Ah? Tengo una trinchera allá Una, una aquí en la entrada de la izquierda Y otra ahí Voy a colocar una montada en la trinchera de allá Que se tiene visual completa Sí, pero necesitamos Estar De alguna manera cortar el camino aquí No se puede, ¿o no? A ver Apolo, aquí cobra Voy a revisar el foco médico Copiado ¿Ocupen las trincheras, chiquillo? Está cortado ya, Apolo Hay una rejilla a la derecha Ya Podríamos usar eso No No, déjale No, 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 no Déjale eso al ingeniero Ingeniero Ocupen los puntos de control Donde están las barreras De... Stop Eso ocúpenlo ustedes después para controlar ¿Vale? Para este video, ingeniero Vale Voy a colocar la cifra punto 50 acá entonces Aquí a la izquierda tengo una trinchera Que nos puede servir Esta Esta como buena para la... Para la MG ¿Qué? El Pochita va para allá con una MG también Dale, ojalá una de las afuera ¿Quería una electrónica ahí? Sí, pero ponla tú No la de drone Vale Vale Pochita, colócala aquí Hay una trinchera apenas ahí Sí A la izquierda Hay un punto de control O un pare En esa dirección Para buscarla El foo médico va a estar a la izquierda Eh... Se ve que está explicado A ver, tenemos que usar el foo médico Lo más central posible Eh... Si quieren lo cambia Está muy separado Tenemos muy poca gente Coloqué... Saqué una M2 Esa, ¿no cierto? Sí Colócala ahí Mira esa trinchera que está... Estamos aquí en la intersección Según yo puse el foo médico en esta esquina ¿Está bien, po? Ocupa este del foo médico ¿Qué estás haciendo estos foos médicos? Adelante Afirmativo, le mando al líder El líder El líder El líder se me copia en alguna frecuencia Eh... Cobra Si puedes armar una trinchera aquí ¿Tienes pala? La trinchera que está elevada, ¿no cierto? La que está más de piso Dale Trata a ver si te vas a hacer una trinchera acá Afuera de la puerta ¿A qué diriges? Una chica Pequeña hacia allá Y una pequeña hacia acá Entonces eso te va a cubrir Para que puedas salir a buscar algún herido Pero te dije pasar a la puerta La trinchera que está literalmente saliendo de atrás del líder Está cerca de un árbol El líder puede ir a buscar a los franco para que vayan a buscar algo Para cambiarse cuota ¿Para que vayan a buscar algo? Anda, para que la vayan a tener tú No Anda a buscarle entonces ¿Para que vayan a buscar algo? ¿Para que vayan a buscar algo? ¿Para que vayan a buscar algo? Sí, la que está Ármalo ahí Y la traí con el portal Que miren ¿Para que vayan a buscar algo? ¿Para que vayan a buscar algo? Olven al canal que ángulo es la idea que nos cubra en esa dirección si si, la hayas mirando para... si queréis la coloco en esto pues de hecho podríamos poner dos una para otro lado coloco una aquí y una para allá si, la idea que estén cerca de esta cuestión voy a colocar una electrónica aquí y aquí una punto cincuenta ya, buena acá no sirve nada, tres segundos me murí hay que arreglarse, ¿no? si, está en un edificio en el primer edificio con la puerta abierta es lo único cuidado, que vamos a... cuidado cuidado apuro aquí cobran al parecer no es una oportunidad para la puerta el terreno no permite cagar una trinchera y voy a ubicarla en otro lado bueno, eso no se puede ni importa aquí había trigo si, la otra vereda la vereda al frente, ¿te parece, no? no, 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 deja ni ver, tío ¿qué pasó con el arsenal? está ahí lo cambié acerca de la puerta no, no no, no, no no, no no, no, no hay un corte Yo le diría que va a estar al final y luego le senta Verifique por ese caso, pero ni siquiera le da a ver el alfiler que se muete La verdad es que no tengo pala No hay tiempo ¿Estás ocupado? El punto de la edición es una venta ¿Hay una venta de 50? No Obviamente no ¡Vamos! No, 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 dejalo ese de los ingenieros, tomate la matriadora de ahí, de la izquierda Una cosa así, a ver Algo mirando para atrás, ¿no tenemos? No sé si te tinca, llevarle una a los enfrancotiradores, una con Metis o con un titán Eh, pero tendrías que preguntarle a ellos, a ver si me deja para arriba, me da ángulo, si no ¿Es la con dron? Sí, es la con dron, espera No me apuesto, no me apuesto Eh, voy a dar unos tres cargadores, de dos entonces Dale Esta podría colocar en los techos, ahora que lo pienso En el techo del FOC médico podría ser Esta no deja... ¿No va a abrir el terminal o...? Apolo, aquí equipo Magic, ¿me copias? Te copia Informo, las sentinelas ya están puestos Eh, dos miembros están en Alpha-1 Yo con Vodok estoy en Alpha-3 Y el Lion me dijo que se va a quedar en Alpha-2 Porque se tiene que quedar cerca de los chopos Así que él está cubriendo Alpha-2 Conforme... Conforme... Maire No, no me deja Así que pasa con este... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? No creo que me hayas agilado tanto ¿Pudiste montarlo por favor? ¿Bien? Hola Perdón Me deja abrir la otra terminal normal Tinta amarilla... Dos, tres ¿Con esos tres cargadores? Estos son para la otra mejilla No, no me abre la terminal... Dan Le monté a la versión No, pero debería dejarme abrir la terminal No me deja abrir el terminal Qué extraño Me abre todos los otros terminales Algo más hilo ¿Pero yo? Si, yo no se que... Quizás que estoy con sueño O estar haciendo estupidez La buena estupidez estoy haciendo, no me di cuenta Espera, estoy llevando más cargadores para las Pupo 50 Dale ¿No te sale? ¿No te sale? No No me da la opción No importa Uy, aquí Dale, prepárense AT, necesitamos más AT ¿Se puede dejar un lanzador estático? Si, por eso le estaba preguntando Si le pasamos los Franco Uno con Titan o un Metis Ya, no, pero si están ocupados Necesitamos cubrir hacia atrás Poncha, ¿me copia ahí? Si, te salió Ah, sorry, sorry, sorry Eh, poncha Trata de cubrir también hacia el lado Zurekos, ¿vale? Zurekos, listo Zurekos, listo Atento Talamaya, está en posición ya Equipo Mike en posición Copio ¿Quién se encuentra en Alpha 1? Alpha 1 está Solís y Pablo ¿Y Alpha 3? Eh, Bodoque y yo Copiado, estamos listos todos En el Pada de estrellitas ¿Foctruck? ¿Foctruck? ¿Me copia? ¿Foctruck? 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 El mando aquí Fogtruck lo encontramos en la cota 2.451 Estamos cubriendo NOR Whisky y NOR EPO de la posición de ustedes Confirme ve la ubicación esta, la que marqué Positivo mando, pero estamos moviendo entre la posición esa que marcó y hacia el Whisky Entre las rocas Copia Se ha acercado a un medico y lo puedo dar cierra Llevo el último descargador y mi equipo Dale Andate moviendo entre las torretas Dale atento, están empezando a moverse la gente Cobra, mantente cubriendo, ponte la puerta y trate que no te maten Bueno Copiado, estoy cubriendo a ALPHA3 Y ALPHA1 Tengo el visual de los focos controlados Me... me... perdón Para la maya me informen Informenme cualquier cosa que abrezca Apolo, aquí Cobra, explotó ALPHA3 Un vehículo bomba Voy a ver si hay sobrevivido Atentado a ALPHA3 Cayeron los dos controles, cayeron los dos Copi, proceda... proceda con... Con el Javier Mando que recibe parte del equipo Mike, está caído Afirmo, fueron ya a darle soporte Mantenga en posición los demás Voy solo por los... Voy solo por los... Te atrato yo Cobra Excelente Escucharelo en posición, llamo Javier, tu te dirige a Mike, yo veo a estos dos Sí Estable y se los vuelve a dar un punto médico delante posible No, conforme Si necesitan transporte rápido Por tiempo les voy a... Llego el Chapo Kelsi cayó Kelsi muerto Vale Voto aquí muerto Copy, Galvarino Si Atento para prepararte... A moverte en cualquier posición donde se te requiera, ¿vale? Cabi, los dos fallecidos, voy a llamar Si, son dos nomás... Cobra, mueron los dos Voy a llamar Alfa 3D protegido por ahora por los... Alfa 3D protegido por ahora por los... Están los dos... Javier, vais a tener que mantenerte un poco más detrás del... Del punto Mantente, retrocede unos 100 metros Y... Cobra, vuelve Y los que están en el punto bike, ¿también cayeron o no? Negativo No, 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 no Vaya, me retrocede Javier, ¿te acompaño o no? Sí, quedo atrás, ¿no? Voy a ponerme en ese edificio donde tienes piso No, copy Tengo... En Liger, si quieres llévate el chavo más cerca man De 11, de... ... elbow De manera que podáis salir a buscar ayuda... ...a cualquier lado Tienes que ir a... Tienes que ir a buscar a Kelsey y Al... Podo que... ...de acuerdo A poner a los dos Dale, entonces... Una vez que... ...los traigáis El chavo déjalo cerca donde vais a estar tú, ¿vale? A ponerle que cobre ayuda Yo he escuchado que cayó el punto, cayeron los que están en el punto Mike, también Pablo, ¿está vivo? No, dijeron equipo Mike, los de Minas ¿Ellos cayeron también? No, no, no Adicción H 5-5 El Slayer va a ir a buscar a los chiquillos por si acaso, así que va a quedar un poco desprotegido el otro sector Alvarino, ¿da soporte a Alpha 3? 2, 2, Alpha 2 ¿Quién está en Alpha 1? No En 1 está el Pablo Alvarino, ¿trata de mantener ahí ojo con la puerta que dejó desprotegida el Slayer? ¿Quién está acá? ¿Quién es acá? Yo Ah, Poncha Estoy vigilando el Sureco Ya, Poncha, tú te encargas de abrir esa puerta, ¿vale? En caso de que venga algún civil Listo ¿Todos los demás están bien, chiquillo? Punto Alpha 1, bien Copy Manda aquí, Force Track Verde Copy, Force Track Bien, punto médico Se acerca, Infantería Por Alpha 3 Cuatro tangos por ahora Cinco, seis, siete, ocho En total Force Track, trate de darle apoyo, por favor Y... Galvarino, cámbiate de lado Ande aquí, Juan, trate de seguido Apolo, aquí Cobra, vehículo en control Alfa 1 Es una escuadra Apolo, son dos escuadras Dale, si no, retrocede no, porque está ahí solo Si, 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 no, si estoy a cubierto, estoy en un edificio Y Cobra también lo tengo aquí Inventario Inventario Casco Si Si Poncha, ¿puedes salir de esa torre y empezar a ir a donde el Cobra? El Cobra, ¿qué pases? Punto médico Punto médico De Cobra, es una ERI El Javier ya abrió el juego Por eso Eh, man ¿Puedo retomachar? Dale, dale, dale Afirmativo Los demás, mantenga la posición No descuiden sus flancos Mando aquí contra Vemos disparos desde el Sur Whisky Pero no tenemos visión de esa torre El Javier ya va con RPG Copy, lo que puedan Lo mejor que puedan Factor residuo El Cobra, prioriza tu seguridad antes que cualquier otro casa Pasa un vehículo limpio, no pasa nada Copy, Mike Vehículo limpio, viene para acá Por el lado de Alfa 1 Como... Voy... Voy a tirar la misma posición Le cedo la misma Alvarín, no abrele la puerta porfa ¿Está bien Javier? Verde ¿Queda...? Adelante No le copio Copio, le copio 3 de 5 pero le copio A ver si me da algo de rango este botón Ahí está Todos los tangos batido Copio, Poncha retoma tu posición Ok, recibe Apolo, ¿me copias? Te copio Estoy Yendo en una Watt, voy a entrar por Alfa 2 Copio, te digo como he ido a buscar en... en Chopo Copio No, no, no lo habíamos visto No, no, no lo habíamos visto así que... Vale, no hay problema Lo tocas hoy y nos juntamos acá Copio Vamos Hay infantería por alfa cre... Poncha São Paulo Apolo, el cabrero nos informó que se acerca a un vehículo artillado, si acaso. Copy, a cubierto. No lo veréis, no lo mantiene a cubierto, vamos a tratar de bajarlo. Tipo, ver el parquete de la gente está despejado. ¿Copí? ¿Copí? Si, mantente la trinchera que está de intermedia Apolo, interrogo posibilidad de colocar un ametrallador en esta casa de tres pisos Dale Me pillo No, necesito que te ponga ahí la radio 30 Mantén un poquito porfa Y cubra esa trinchera por favor Claro, tenemos que revisar a los civiles Que no traigan bombas o lo que sea Ya Cualquier cosa que se te vaya a encoyer a me avisé Vale No tiene que entrar nada por ahí Ojo que también hay civiles Recibido polito Atentos chiquillos, viene algo por el Echo Copy Un aliado ¿Seguro? Si, una 4 Copy El Kelsey parece Copy, igual hago la pregunta Kelsey ha avisado que venía con una quad Kelsey, vienes por el Echo Afirmo Por el... Si por el Echo Copy Es el Kelsey Déjale pasar Mando aquí Fox Se acerca vehículo Desde el Echo Ah, liado No, no Trae hombre armado Hombre armado Hombre armado Ah, afirmativo Si, 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 nosotros lo bajamos Ajá ¿Amenaza hasta lista? Abatido todos Copy, recuperen ese vehículo Meta lo dentro Recuperen el vehículo Meta lo dentro Por favor Copy Recibido Revisen que no tenga alguna cosa Copy Anda despacio ¿El resto están bien? Alfa 1, bien Foxtron, verde Corto Medico Verde Lo alfa Alfa 1 Alfa 1 Alfa 1, bien Me recibe Afirmo Lo he vuelvo a ver si Vale, perfecto Te robo, por lo recuperamos el vehículo Afirmo Métalo dentro Cerca de la trinchita Déjalo ahí para moverse Entre los puntos más rápido Recibido ¿Está dañado? Está dañable Copy, vean Si le pueden cambiar las ruedas Si no, llamo al ingeniero Recibido Por lo interrogo ¿Pero que me mantenga en Alfa 1? No Alfa 3, perdón No, deja que el sí y el pepo se mantengan en ese lado O dokey Vale, voy a dejar desplegada la montada Y... En caso de... Paray Copy Coro, interrogo tu posición A lo mejor te la coloco a ti La montada La voy a usar desde lejos Está super buena la posición Tengo un visual Alfa 3 y Alfa 1 Javierito, yo te aconsejo Si, ponesela abajo ahorita nomás Por último La puedo ocupar el poncharelo en caso Ya, te la doy para allá Voy para allá Voy para allá No, no, si el poncha tiene Deja hacerle al cobra Sí, se está haciendo Estoy colgándose al cobrita Sí, sí Era por el cobrita Sí, sí Si vos tenís dos, tenías esa eh Y la otra Están ahí cubriendo las dos El ojito Ah, por esa Sí El ojito ¿Esta recuperable ese? ¿O necesitamos en general? Sí, está Arriba, mira aquí Arriba Sigo Manda aquí FoxTrad Nueva posición alternativa FoxTrad 1 En vista En vista, lo tenemos en vista Ah, ya Suena vivo Ya 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 Si que estáis muy a vista del oro alfa Pero sigues te lo dejo ahí Cosa amiga, escucho algo viniendo el eco Desconozco por mi parte Desconozco por mi parte Desconozco por mi parte Desconozco por mi parte No me acuerdo No me acuerdo Ah, dale dale Es cosa mía Voy a buscar mi mochila de AT y fui para allá por lo Copy Si necesita alguno de la malla a recargar lo que sea avíseme con tiempo le mando o el helicóptero o lo que sea No me acuerdo Ah Residido de Alpha 1 Alfa 2 Ok Ok Manténganse también vigilando las JOTAS porque por ahí nos pueden llegar los Mónicachos Alfa 2 Alfa 2 Alfa 2 Alfa 2 Pasa 2 Es un tronco, es un tronco Escucho un sonido de motor, me no se donde es Se está apagado ¿Está apagado? Chete, estoy con el GPS Copy Si está aburrido aquí, busca una posición que tenga mejor visual Dale, con libertad ¿Está todo expuesto? ¿Alguna novedad? Yo veo todo tranquilo Alfa 1 todo tranquilo, sin novedad Alfa 2 todo tranquilo, sin novedad Alfa 3 sin novedad Alfa 3 sin novedad Copiado centro sin novedad Así que está todo bien El ojito Me encasquea cada rato ¿Quién es? La MK18 O digo la... Chupo MK18 Esa es la del SMA, extraño Si, me están encasqueando cada rato ¿Será la munición? O el... Voy a hacer calor, porque estamos también igual en el desierto Mando aquí Foxtrot Desde el... Desde Sur Whisky Se acerca gas... Técnica a la artillada, mejor dicho Con tres enemigos a pies Copiado Sur Whisky Atentos Sur Whisky Está viniendo una gas... Un vehículo artillado Así que atentos a los que estén en el sector Mando aquí Foxtrot Otra voz Es... Una... Una ERI enemiga Más técnica artillada Conforme Foxtrot Estamos atentos Debe ser peor de saber Dale... Andas tú, jefe Se una buena Deberían entrar por acá Atentos... Ponchas Denny que va a ir a darle apoyo Ok Póngase cubierto... Kielsi Pero parece que va a venir... Ah... Te voy a dar apoyo de acá Copiado Si necesitamos apoyo en nuestro sector Te movís con el camioncito, ¿vale? Copiado Se saca un camion detallero ¿Qué dirección? Copi De... No dejo Seca camión De momento civil Eh... Traten de no ser hostiles Pero si se ven cuestiones raras Abate Copiado Ya escuchaste Pepo Atente... No, no le abres la puerta No, no le abres la puerta No, sí, sí Fue bien Mando aquí Foxtrot Estamos abriendo fuego El enemigo Tecnical Abatido Conforme se crece Conforme se crece Viene un camion por el eco Lo estamos controlando Conforme se crece Viene un camion por el eco Conforme se crece Dale a la mía No se tiene Saca en el herido de ahí No se tiene Cobra tenis sitio acá Cobra tenis sitio acá Puedo chapante en la posición No, mejor cambia de la MG que está en el centro No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Hora Teste pesado Al otro lado de la calle Vale ¿ frequently? Dale, sacamos los que estuvieron peques La sacé ¿por qué? Por qué me llevó a qué? Estaban aquí en este sector En la trinchera hay una Si no, yo estaba disparada a la trinchera Yo después la reemplazo Muerto No, fue muy fuerte la explosión Necesito ir a buscar a los chiquillos Voy a tener que ir a buscar a los chiquillos, ¿vale? No, no, cámbiate Anda poncha, mándalo para acá Panchito, ven aquí al fondo Javier, te necesito en el centro Toma el cargo, voy a ir a buscar a los chiquillos de la base Vale Estoy en Alpha 2, manteniendo la posición mientras llegan Los dos miembros de Alpha 2 fallecieron casi instantáneamente Para toda la malla, va a tomar el cargo Javier, mientras yo voy a buscar a los que murieron Tengo que ir a Alpha 2 Tengo que ir a Alpha 2, por si acaso voy a llenar Mantén ahí por mientras cobran, digo, por Chilap Pachito, estoy atendiendo a Nerissa ¿Trobo, Goro, está ahí solo? No, llegó a Galvarino, pero estaría cuando te dale tiempo Vale, vale, yo voy para allá, igual a Brindad, voy Ok, entonces me devolvo la posición Vale, vale, yo voy para allá, igual a Brindad, voy a buscar a los chiquillos de la base Vale, vale, yo voy para allá, igual a Brindad, voy a buscar a los chiquillos de la base Vanzo, su equipo, sujeito, 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 suje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y... ¿e le hablo? No? Atención. Sí. ¿sí? ¿ci? Esa una cosa, ¿sí? Sí. ¿no? No? ¿no? No, no? Cobra, soporte médico, ocupa la quad Exacto, ¿dirección? ¿Dónde te requieren? Parece que Alpha-3 está dañado Un caído, un caído Aquí, Alpha-2 vienen civiles o enemigos Preparados, trate que no los maten a todos, sí El Liger, encárgate de cualquier cosa El Liger te diste aca conmigo, para avisar Oye, está tuyo, está tuyo Ya, de que no, de que no, de que no El Liger, cambia de planes, el Liger te necesito que vayas a buscar el CATA en la base Tienen fusiles Fuego a discreción Recibido, Galvarino Copiados, van para allá Son muchos, son casi 11 Copiados entonces, jaja, vamos a dar apoyo para allá El Liger, deja nomás, yo me encargo El Liger, deja nomás, yo me encargo Vayan abajo Alpha-2 están con abajo Alpha-2 estamos controlando acá A ver si necesitan un mapa A ver si necesitan un mapa A ver si me necesitan un mapa El Liger 2, acá, lo mando para acá, o lo mando conmigo Tráelo al centro Montero Un mapa El Liger, en flauta El Liger Tengo que rescistar Tengo que buscar alguien de nosotros Objeichtlich de esta, mi Sí, puedo aquí, no parece. Eh, copy! Apolo, es la cota, sierra, whisky, está subiendo, tengo control. Copy. Ah, tío. Ya, tío, que vamos a llorar. Force truck, ¿estás tú? También. ¿Pero retirando? No, para force truck, sí, están bien. No, no estamos abatiendo el contacto. Copy. Demora, aquí el C&P, me retiro. Bueno, me sirve sedor, me no aguanto el sonido tan corto. Copy, ¿retorna entonces? Y el otro compañero de él, ¿no lo encontraste? ¿Cobra el compañero de Kelsey? Podó que me dijo que estaba bien. Ah, dale, entonces retorna al centro. Sí, está consciente, sí está acuerdo. Estás digno, no ponen a la calle. Voy a morir en la calle, eh. Me pasó una octavaña con la david. Tся del viejo con pavana más, sí. Trecho con fideo. Acabo de matar a un tirador en una ruta Ahora si que esta controlado el fuego No, no, creo que son las bengalas No, no, creo que son las bengalas Foxtrot, necesito apoyo en Alpha 2 Me echa una manico porfa Se nos acercan por el eco, salieron las bengalas Ehh Javier, me voy a tomar una torre para tener un poquito más de división, vale? Cualquier cosa me... Si caigo, tomé Vale, vale Cerca de Chapo El... Javier, el Leyer Ah, chate Ahí acá, Chapo No se quedó Terepique Terepique por sierra el lyre tenía la puerta abajo, sube la puerta ahí está ahí subiendo, fuera está a todos los puestos alto de maravilla, alto alto de 3, abajo de 1 que el CAT se ponga a la trayista, ¿quién más está contigo? 2-1 no te copio, ¿cómo? 2-1 dale, focalízalo en las torres del centro, ¿vale? 100, copio 5-5 Apolo, te aviso, mande al Cobra si me busca munición de la .50 5-5 torre 1 y 2 eh, quiero al chiquillo, torre 1 y 2 Javier, tengo un par de cajas acá de la .50 vale, si, si, me sito solamente esta, que me queda un cargador con suerte, y hay enemigos con... con... Apolo, gracias eh, recibo, sí interrogo, vine tirador, ¿queréis que me suba un poco estas cotas de acá al ladito? eh, ojalá cotas solo o no, pero si pudiste ocupar un techo que tenga buena visión, adelante eh, dale, voy a buscar un altito hay ver este techo por ahí que te pueden ser útiles si, trajo una wingman, pero a lo mejor te ponen un barretto, si no hay que dispararle más vanas lo que te sirva mejor, pero la idea es que te estés móvil, ¿cachai? no, estés quieto en un puro punto eh, dale, voy a buscar un barretto entonces ok, me voy a cambiar de posición ay, arcelá, arroba dale, arroba si enterrado, yo como recluta, mi tengo que ser maduro eh, necesito que tome una posición, ayuda alfa-2, man alfa-2 está medio flojo y ese alfa-2 cuando se encontró algo te hospeda el camino que entra del eco lo recibo... mando aquí Foxtrot, se acercan dos VTR hacia alfa-3, alfa-3 repito alfa-3, eh, cargate Javier cuento solamente con una T por si acaso si, te vamos a dar pollo acá en la entrada alfa-2, tenemos varias trincheras, te pueden servir con lo que tengo detecido como demás men y si, nos vemos en el fideicado para tu lado, se están acercando los VTR disorders tomo a la espera Kelsi Alpha 2 que esta llegando Kelsi dame distancia dos vehiculo dos vehiculo, tope T de Alpha 2 preparen los OT chiquillos, preparen su OT sal de la quien esta aca prepárate poncha, eso a cubiertas y navita 1 de atras fuego, fuego, fuego ya puedo echar si querido ocupais la 50 o la que tenis pero que no pasen, vete a repagar cubra rápido apoyo alfa 3 Concha, eh... Voy también alfa 3 De derecha Eh, ¿cómo se ve? Es que hay, eh... Vale Don Juan, toma la torrecita de esta, porfa ¿Cómo? ¿Sí puede tomar? Eso Están cerrados, pero no regreso con este monito Eh, está todo de los post que tenemos caído en alfa 3 Pero el resto de los post, ¿cómo están? El post 1 es perfecto ¿Están cerrados? ¿Están cerrados? ¿Están cerrados? Buscate al Javier Estoy en eso Aquí hay 20 rojos, ¿cómo están los demás? Tenemos baja en alfa 3, pero mantenga posición por ahora Aquí alfa 2 estamos despejados nosotros Mando al Foxxor Copy Adelante Mando al Foxxor Para la ciudad de Arsenal Justo Foxxor Para la ciudad de Arsenal Para rearmarlo Conforme mantenga los minutos que el piloto está caído Voy para allá Foxxor lo he seguido, esperamos ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Adelante No pude encontrar al Javier Busca en la... Busca bien, si está por ahí ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Eh, consulta a Cobra ¿Quién más está ahí? Javier está muerto No, ¿quién más está ahí? Conmigo en alfa 3 nadie Dale, eh, mantén mi... Mientras tanto, eh, te voy a mandar a alguien para allá ¿Alguien de alfa 2 que vaya alfa 3 rápido? Estoy cubriendo alfa 3 por si acaso Estoy cubriendo alfa 3 por si acaso Poncha, anda tú entonces Y acompaña a Cobra Machito, ocupa la meta Alfa 1, si no tiene pega, eh... Mande un hombre alfa 3 O, por lo menos hay que cubrir desde el cruce Mande un hombre alfa 3 Alfa 2, ¿cuántos hombres tienen? Yo y... y Galvarino Depo y Galvarino Ah, entonces manténganos A ver, no tení... Nada, entonces... Voy a levantar este alto Eh, ¿Don Juan? Aburo, ¿Tú sacaste mi mochila medica? Negativo Bájate, porfa Necesito que me acompañe Bájate, porfa Voy a bajarte Me pelaron la mochila medica ¿Cómo tan rápido? De ahí la recupera y ponemos que necesitamos ayuda Hola ¿Layer? ¿Layer? Pesca a un arsenal, llévaselo a Foxtrot Acompáñame, Juan ¿En la zona que está ahí? ¿O no? Eh... Llévaselo, que saque lo que necesiten Y lo trae de vuelta Interrobo, ¿Tenemos algún médico? Ah, firmo Yo... yo te doy apoyo Voy al tiro Dame un segundo ¿Repite Foxtrot, por favor? Mando aquí Foxtrot Se acerca a múltiples contactos enemigos por la calle principal al punto Alpha 3 No tengo que ir Copio a Foxtrot Estamos dando apoyo Eh... sigue menor Eh... Soli Bien Te voy a agregar a Juan Que... te echo la mano Perfecto Nosotros estamos allá, ¿sí? Por eso Mándalo, acompáñalo Dile cómo... Qué tiene que hacer Yo... Lo conozco... Amigo Ya... Mejor todavía ¿Cuáles son los cargadores de esta cuestión? Eh... Si se te acabaron... Ocupa tu... ¿Principal no? Los enemigos armados Pero están... Parados Copi Eh... si tienen para batir, dale nomás Alpha 2, ¿me copia? Voy para allá, Galvarín Me arreco con un IR hacia su posición Oh... ¿Cómo? Abujame Atentos, viene un vehículo con IR Si no le abran fuego Vehículo, atentos Vale... No, 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 no... ¿No puedo? ¿No puedo? Dime Pasa nomás ¿Estás durando? meilleamos Ok Cuánto Si Atentos los chiquillos ahí en el fog no Ya, está ahí, te va para el 7 Bueno, salí no ¿Cat? ¿Está ahí bien o no? Eh, si estoy en punto cat en el techo, sabiendo 360 Dale, he hecho nada, mira al punto del eco, ven Ah, ahí los ve Estamos muy en punto, alfador Estamos en eso, estoy pidiendo Javier? Te copio, va, te copio Ahí viene un arma, mira Dale, paro la cuestión con estatus alfa 1 en alfa 1 tengo a pablo caído cobra cobra encargate estoy cubriendo a soli y a los ingenieros que están recuperando el vehiculo al alfa 3 cobran esto que le di apoyo médico rápido al alfa 1 ¿alguien tiene pinta cobra? yo tengo pinta verifique su radio mando a hip hop traer a posiciones alfa 3 alfa 1 hacia el wish contacto enemigo batería enemiga por el contacto corto Slayer manda a la base al tiro una vez que termine con eso para ir a buscar a los que murieron copia mando aquí al alfa 3 ¿me copias? te copias reparé un vtr enemigo no tengo activo lo podemos usar en caso de cualquier cosa lo voy a dejar dentro de mi puesto afirma tío oye, llegó un vtr por el surego no tengo un vtr encima alfa 3 copia copia alfa 3 cobran ¿alguien tiene pinta cobra? ¿dónde está? es un vuelo aquí cobran retornar a la frecuencia la vía cambió ah dale, estamos medio preocupado necesito que di apoyo médico alfa 1 estoy en alfa ah dale, perfecto informan, en el punto alfa 3 hay un vtr le estoy intentando evitar no, 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 no el, 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 kelsey ah, copy ponle marcador IR perdón, ponle marcador IR al kelsey porfa para toda la maja tenemos un vtr capturado ahora toda la maja tenemos un vtr capturado le vamos a poner marcador IR porfa cat, apoyo al eco, al eco, miren marc de cobra me voy a mi p... si, no necesitan maño copi primero apolito que lo tengo encima de eso dale no dije en la posición me están disparando el puerto de su huisqui está en como 5 más tacto amás el puerto de su huisqui está como 5 más tacto amás cuidado el que me... en la zona derecha el puerto de su huisqui esta cómo 5 más tacto amás Buencha, ¿está bien? Buencha Estoy acá, no sé qué pasó, pero me aparecí en otro lado Cad, está bien Cobra, rápido al punto Cad, 9 Voy Punto Cad Se ve todos los mensajes Eh, vamos a poner Fuera servicio ¿Dónde está la policía? Eh, lo trae el chopito El chopito Apolo, ¿Quieres que te deje el VTR allá o lo mantengo acá? Eh, manténlo ahí, pero ponle un marcador, por favor Apolo, aquí Cobra, entiendo que está en una posición elevada Si, pero rápido, porque se va a desengrar Tres casas más se apuntan a tres casas más No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver El layer de El layer de El layer baja del arsenal y para que los chiquillos lo puedan jugar ¿Lo puede llevarlo para esta de abajo? Despejado, despejado, baja, baja ¿Te hay un pepo? Baja, baja, despejado Izquierda, derecha, despejado GESERF Te descargó la web Esta cuando aquí Cobra yo lo encontré Aquí No hay un girador arriba en la cota del �ja Aquí o no? Sí, ahí arriba Sí, aquí arriba Dale el pecho y ahí pasó sangre al tiro, porque estaba con mucha sangre cuando llegué Ahora está con pérdida Te robo a mando de ir a la plaza de que... Desconozco, así que traten de identificar Está en mi puesto, cayó en mi puesto ¿Quién eres? Tanque, tanque, tanque por el Alpha 3 Prepárenate No puede ser Solo en la puerta Apolí que si querí me lo dejá de carma, si no lo saco No, te ayudo a venderlo y eso es duro, no El resto es todo tuyo Estoy esperando de pasarle sangre ¿Qué tal que es Apolo? Para ver si con el AT4 le hago algo a alguien Desconozco, me tuve que funder porque estoy curando a alguien Parecía una armada o algo así, no sé Ya, coloco el oxímetro Ya tomando Cero bolsito ¿No tendrá neumo? No tiene neumo Perfecto Va a subir, en fin Como este es el 55 Debe ir el primer impacto bono, pero sigue, 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 sigue Alfa 1, saque el hombre para llegar al apoyo El Liger está de preparar una T para ver el otro estado El otro lugar Alfa 2 me refiero Tendo que es el 55 Este es el 55 Lo que es el 55 Revisual Tres 5 Voy a meterle el Voy a meterle el Voy a meterlo Si, si, pero Métale Me levanta Estaba Tres 5 Tres 6 Tres 6 Tres 6 Tres 6 Tres 8 Tres 7 Tres 9 No hay algo que... No hay algo que... Ah, ya, vamos a ir por la cama Por donde estoy enfrente necesitamos que... Ojo, la presión está más alta La presión está súper alta Dime Eh, Kelsey, ¿está ahí bien? Eh, sí Bodoke cayó, no sé dónde está, sí Comisión en contra de la... Alfa-1, ¿ya fue a prestar apoyo? Ok Anda a revisar alfa-1, por favor Ok Eh, ¿está tú de los alfa-2? Poncha, ¿dónde está ahí? No, no, no No, no, no Dale, no Si el que necesito haya ayuda Ok Ok, Pablo aquí cobra, Kelsey... Perdón, Katt, en pie Dale, vuelve a darme punto de medio... Uy, está listo... Eh, se me estabiliza el pulso, empezó ahí Vamos a ver Ok No sé, munición 8-5-C Eh, cobra, la rotación de mutúmenos Eh, cobra, la rotación de mutumenos Oh, el rpg... Ah, el fa-1 también Que hora, vente a darle... ... echo una mina al fa-1 Uh, posteto Tirador, tirador arriba ¿Está salido? De fin arriba Fog truck Status, fog truck Fog truck verde Trato de ubicar porque ese tiene un mortero parece El liar, tenis hunter Tírate y buscate el mortero ¿Copi a algún lugar especifico? Desconozco, no escuché cuando llegó el puro explosión ¿Copi? ¿Cómo están? Perfecto de maravilla ¿Podéis captar ese vehículo, revisarlo y traerlo para acá Y ocuparlo para moverte más rápido en caso de que te... Ucho algo allá Exacto, el polvito por allá Cubramelo Alfa 3, ¿cómo están? Estoy en Alfa 3, estoy verde ¿El Kielsen? Estoy con Pocharelo por ahora, estamos bien ¿Quién murió? Bodoque Al final no lo pudiste encontrar Lo encontré pero estaba muerto ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Jajaja! 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 ¡Ah, chula, el que creí que era! ¡Jajaja! 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 Técnica del Sur Pura El se pone nervioso, es una wea así en el hijo alto ahí ¡Jajaja! 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 ¡Refite Foxx! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Copy, copy, copy! ¡Refite! 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 Ahí no... ¡Mételo al... ¡Mételo al... ¡Mételo a la segunda! Lo pueden meter ahí en el otro, sí ¡A otro equipo de muerto! ¡Donde quiera ahí no otro! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Refite! ¡Layer! ¡Prepárate para ir a buscar a los que murió! ¿Dónde está más? ¡A la tía más técnica! ¡Usa el Littlesey! Vamos a hacer cambios con los desde... ¡Alfa 2! ¿Cómo están ahí? ¡Alfa 2! ¿Cómo están ahí? ¡Alfa 2! ¿Cómo están ahí? ¡Alfa 2! ¿Me copias? ¡Alfa 2! ¿Me copias? ¡Eh! ¡No! 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 ¡Anda! ¡Sí! ¡Deja ahí a mí! ¡Déjalo ahí ahí! ¿Están bien, sí? ¡A verlo ahí! Voy a buscar... ...el caído abajo por la base copy para alfa 1 1, si me hiciste entrar al mortero, aprovechalo copiame que pasa con alfa 1? no lo tengo en visual alfa 1, pero parece que no están en la frecuencia 30 anda, dale un toque aquí alfa 1, recibo si necesitan mortero, vengan a buscar al arsenal vengala blanca por alfa 2, la ultima vengala blanca que viste y el primer ataque si, tranquilo, no esperamos del norte apurito arriba afirmo, out eh, faxtruck, necesito apoyo del norte mando alfa 1, vamos a traer un tow copia, una segunda vuelta arriba de la foto copy ahora lo tengo, veng Se mataron, Kat Kat caído ¿Caído? Sí ¿Pero caído del verbo muerto o caído del verbo inconsciente? Caído de que le cayó un RPG en la cara ¿Otra vez? Sí, tiene PH de cabeza roja ¿Mándome, copia? No, 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 necesito un arsenal de ayudas, mando Adelante ¿Tiene una posibilidad de montar una M2 en Alpha 3? Voy para allá Afirmativo, pero solamente uno venga a buscarle Confiado Choco liado, llegando Choco liado Choco liado Choco liado Choco liado Choco liado ¿Dónde queréis quedar la repasada por mortero en la rodada? ¡Listo! Voy para... No hay un... Estájeje Para los que hayan ocupado mortero, cualquier receptor disponible, excepto cuidado con fog truck No se deben evitar los barcos tiradores ¡Casi! De Solistra Apolo, ¿me recibe? Eh, sí Quienes de robo, ¿qué son las quieres que morderé? Eh, te lo dejo a discreción tuya, David Cuando vea un tipo en la cota que queréis, tírale lo que queréis Revientala, a discreción Perfecto Si lo podéis llevártelo de aquí, sí, porque... Acá... Aterrizamos por lo que tenés Llévatelo por último en esa cuestión El ojito Apolo, aquí cobra Apolo, aquí cobra, estoy justo entre el arsenal y otro edificio, estoy atendiendo acá, necesita sutura urgente ¿Copi? ¿Está vivo? Si, todavía respira ¿Y cómo me he dicho que había muerto? No, ahora vivo este c... Igual, dos por fina... Rápido Qué lojito No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Dale Verde, aquí alfa 2 Su drago Contactos que venían de la cota del... November, Whisky, pueden estar por arriba Recaución Copia Valencia Disculpa, estiré otro... Hunter Copia Para ver que viene desde el norte, me estoy preocupado ¿No hace botón? Si, desde la cota del norte Comido Baja Hunter Me está dibujando que las letras únicamente no se pueden recargar ¿Ocupa la técnica de fuerza PCL y traer una nueva? ¿Está tu de los puestos? Alfa 2, ¿cómo están? Alfa 1, bien Uno copiado, dos, ¿cómo están? Alfa 3, bien Aquí ve Alfa 2 Vehículo ¿Qué? A la banca Que tiene una técnica operativa Si puede, o sea, si está pidiendo utilización para usarla Sí, ocupele para transporte, pero póngale marcador y error a todos los vehículos capturados, por favor Apolo, dirección norte, entre la cuota, no veo nada moviéndose Ah, veo vehículo, calle principal, dirección Nodeco, Alfa 2 ¿Viene para acá? Está vivo Júntalo a T, preparen una mezcla de... Hola Lo veo, viene vehículo Viene tal velocidad, claro Apolo, aquí cobre al carter en pie Apolo, permiso para poder hacer un tiro de prueba hacia una montaña Afirmativo Cuidado con Foxtrot, repito Foxtrot, por gentileza No, no, deja negativo Voy a decirle que se pusiera marca ORIR, pero mejor que no Mando aquí Foxtrot, se acerca vehículo, Alfa 2, Alfa 2 Estamos prevenidos Explótala Alto, 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 alto Explota Tranquilos, no te esparen Primero, primero consulta Oh, me mataron Venía más, el problema Ayúdame, cobra Apolo, fue yo Ayúdame ¿Eso? A ver ¿Y cómo fue? No, me empezó a atropellar, estaba corto de tiro Yo no avisé que estaba aquí, por ejemplo Disparale, disparale, disparale Es el técnico, el que acaba de entrar acá, es enemigo, ¿no? No creo ¿Mando? ¿Y te robo? No ¿Mando y te robo? Creo que en la cara han tirado un RPG en la cara Voy para allá Voy como médico Vehículo bomba, necesitamos apoyo rápido, urgente, la explosión Estoy terminando, Apolo Me gusta, Icky, vea, Apolo Suéltelo un hombre, al menos Los que no tengan Deje 2 en Alpha 3, voy como médico acá, al punto de arriba Copy, no sé si Cobra está vivo, ven Voy a ir al Cobra ¿Dónde estaba la última vez? Estaba por ahí cerca mío, me estaba curando Abuela, ¿eres tú? ¿Estoy bien, Apolo? Eh, bien tocado, pero estoy... Perdón Te voy a poner el ácido en tu futuro ¿Yo me estoy sentando? Oye, el caso necesita ayuda también, de que está en el arsenal, cayó de robo Velo tú mismo co... Ah, no, tú, estoy muerto Apolo, ¿desconozco al Cobra? No, murió Deja negativo He necesitado que apoye al CAT Tiene que estar aquí cerca del arsenal Vale Al tiro voy Estoy ayudando a los cabros a curar el layer Ah, entonces mantén ahí El resto de los puestos Copy Apolo, tengo al CAT Murió No, 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 no Consulta, ¿quién está en alfa 3? Poncharelo, alfa 3 ¿Estás solo? El alfa 3 está bodoque con poncharelo y una M2 Copy, alfa 2, ¿quién está? Deja negativo El alfa 1, ¿quién está? Pablo y otra fruta Y Soli, ¿dónde está? Se quedó mortereando, punto mortero Listo Foxtrot, ¿cómo están? Foxtrot verde de mando Copy Mando, aquí Soli Va a tiro de prueba hacia el punto sierra Punto S marcado en el mapa Copy, autorizado Va a tiro de prueba de mortero, no se sostenen No se No se Le disparé, pero no le llené a uno El tipo que escribió No le dimos la cabeza nunca, mano Si Oye, Gelsi No Dime El vehículo es tuyo No te preocupes Ya no Oye, bájate Tengo que volverte Quiero mover una Y ningún culiado ¡Córre! De ahí, tenía... Calverino Al eco, al eco, apoyo Apoyo al eco ¿Pasó? Pasó técnica Ah, no, no, no De... no, no Negativo, negativo Con riesgo era Calverino Chiquillo Póngale Y erre a los vehículos que capturen ¿Te apoya el mortero? Negativo topor ahora En Alpha 2 saltaron bengalas Interrubo ¿Alguien de allá? No veo movimiento en ese lado Dale, el roto me han puesto en Alpha 2 ¿Viene algo por allá? ¿Se activaron las bengalas? Voy a... colocar la AMG de vuelta Capido Si podéis poner un Alpha 2 Una electrónica Vendría de panamán Llévalo por último en un vehículo Ya, voy para allá Buena Buena, me ajustó bien eso Sí, salvaste Buena La primera posición rápida Viene... Roleta Activa la bengala Pablo O cualquiera de Mike Que si pueden... Echar una mirada Si pueden reponer las bengalas Porque se... Solo todo en Echo En Alpha 2 Se quedaron caleta Recibido El gacho de Alpha 3 Está más cercano No se... No se... Ustedes ven ahí Ocupe los vehículos... Para... 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 ¿Van? Oye... Necesito el Alpha Ya van ¡A! Ya, el tiro voy El Aiher está vivo o está muerto? Murió ¿Copio? ¿Vas a tener que ir a buscarla en el link? Sí ¿Dónde querís la AMG de vuelo? En... La van a jugar a la trinchera Copy Diga ver Fostrop estado Mando aquí Fostrop verde Mando aquí Fostrop vehículo en Alfa 1 Nos están controlando los muchachos Copy Fostrop 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 Lai amigo P Andame yandame Atentado en Alfa 1 Fostrop Apro Ojalá nadie se vea la prueba. No tengo un vehículo. ¿Ahí viene? Oye, oh Dios. Sí, parece que aterrizar un poquito más acá. No a detenerse, perfecto. Calma que yo camino lentito, tengo dos mochiles. Cobra a bordo. Cobra a bordo. Vale. Si, falta el calciño. Hola. Bienvenidos a la línea de Apolus. Ah, falta uno, falta uno. Hola. ¿Me vamos a subir? Sí, claro. Ahí estamos. Arriba, arriba y muy lejos. Oye, casi la rueda 4. Ya había un poquito más allá. Sí. Mientras tanto uso la cámara térmica. ¿Mientras tanto? Mientras tanto uso el telefonio de bikini. Estoy con dolor menos. Ven a jugar. Carlos. Arriba. ¿Vos sonó en algún hospital? Sí. ¿Alguno acá no es como un rol tan serio como para... para siete marinos? No, es que el tipo de misión, la semi-oficial es así. Es con un respawn. Ah, si son oficiales, sí. La oficial solamente morí, muere, muere. Pero la otra no. Si morí y te olvidés de lo que estás haciendo, no importa. Acá si morís podés volver a donde estás haciendo y podés vengarte con que te mató. Ya. Eso es la semi-oficial y es la... Exacto. Vale, vale, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Oye, Polito. Estaba pensando en poner una calibre 50 en la ventana que da a la calle de la casa que estaba. Ni ponerme con la... con la... la H-M-G. Ni tenerle para responder ahora, güey. No, no. Quien de la cuadra siempre. ¿Va a demorar? ¿Hay una cuadra? ¿Para llegar posible? Eh... Sí. Ahí para el vehículo. Ahí para... Vale, voy a ver si me puedo llevar el vehículo esa cuestión. Como cinco disparo a la llanta del vehículo y no le pasó nada, pues. No hay nada. Oye, bueno. En una del inicio, me empezó a disparar y yo estaba en el techo, en lo más alto, güey. Y me dirán rabel para bajar árboles, si no me van a hacer mierda. El rabel es súper un impacto, güey. De estar en los techitos. Los térmicas, veo, veo, veo. ¿Qué ves? Iba a decir algo, pero no. Iba a decir... Iba a decir los niños, pero no. Ah, que se me lavió. ¿Qué es la última que …? Ah, tenía que hierro. Dirigiéndose a Alpha 1. Alpha 1? ¿Copiao? Ya copiao. Ya copiao… Ah, ahí está la cuerpo, bueno, está bien, rápido. Un pelito de adelante, pero... Ahí sí. ¿Copio la última, Mike? Así que. Aquí Mike, estamos cerrando bien el vector Alpha 2. Estamos muriendo Alpha 1. ¡Pero que no! Uy, está bien esta, Lucho De Chaliz, para Pablo Tenemos apoyo mortero en caso de que se hayan superado Solicito que marquen puntos para cualquier cosa Uy, mira mi cuerpo Ya, ¿de quién me perdí? Nada interesante, murieron dos personas Murieron dos personas, el 2 Juan y el... ¡Ay, Dios! El Alpha... El Alpha 2 Alpha 3, digo Ese vehículo que está andando El del jefe Atención al eco Atención al eco Son dos Los que están en la... Atacan por Alpha 2 ¿Luego? ¿Luego? Son PTF PTF Afirmativo Mando y Postron, me recibe Copy Marquen puntos Adelante Mando y Postron Múltiples contactos enemigos Las transacciones Alpha 1, Alpha 2 y Alpha 3 Copy Mantén tu posición nueva Ya tienes que dar a ti propiedad puesto Postron recibido, abriendo fuego No Copyaste muertelo No Ojo que... En Alpha 2 hay ahí Vas a tener que dar... Ehh... Abriendo tu propio puesto ¿Qué me decís ahí el led? No, Alpha 2 hay dos aliados Te conozco quiénes son No entiendo ¿Dónde? ¿Dónde? Fuera de Alpha 2 Fuera de Alpha 2 La dirección Vamos a ir aquí en la calle En toda su área Tu vehículo Anda a ver Le voy a traer la otra vuelta No Posición comprometida Posición comprometida Posición comprometida ¿Puedes escapar? Sí, creo que está abajo Está aquí Compruebo, por favor Hay colpetos por ahí ¿Necesita apoyo aéreo? Sí Indíqueme si necesita la extracción Póngase marcador hierro Y la vamos a buscar ahí el choco Sí, el Franco recibió Al champ Eh... ¿Dónde? El Franco lo dejó Que haga No tenemos un equipo de Franco En la cota ¿El Ledger? ¿Han de ver que es el que está solo allá? ¿Dónde? Cuando pueda me ponga un poquito ¿El Ledger me copiaste? No está ahí el Ledger No está ahí el Ledger El Ledger creo que ha avanzado Haberlo aliado Ya no Cuidado por el Ledger Cayó... Alfa 2 En la trinchera del Ledger Cobra... Perdón... Cobra tenisito urgente en el Ledger Alfa 2 Alfa 2 Cuidado por el Ledger 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 Dirección del Franco Si vi un vehículo Desconocida Pero... Escucho... Escucho el crack del Sureco Del punto Cato ¿Quién viene ese buggy para que me pasa a buscar más rápido? Eh... Probablemente este es del... Echo... Del... Sureco... O el eco puro de Alfa 2 El Franco de... Para que no se sumen para allá Que de ahí escucho un crack Mando... Aquí Foxtrot Me recibe Estaba batiendo a mí A Bebo de... Adelante Mando y Foxtrot Pregunto ¿Hay algún aliado fuera del complejo por el Alfa 2? ¿Alguien tiene aliado en la última posición? ¿Dónde está? Trinchera en Alfa 2 dijo Revisan al chiquillo de la trinchera Eh... Volvamos a buscar ahora Tiene que estar ahí en la trinchera Por el lado derecho de la calle creo que está su trinchera por si acaso Lo encontré, lo encontré Está acá Vuelve a su trinchera Eh... Curelo lo más que puedan Vamos para allá ¿Poncha cómo está ahí? Jajajajajaj Es que prefiero recuperar mi mochila Cato tenemos... De alguna parte del Alfa 1 tenemos un Franco O lo que sea Si, todo acá Cobra está por acá arriba Cato me copiaste Sí Eh... Damos un segundo y voy a... No sé dónde viene me... Foxtrot tenemos un Franco enemigo, no sé dónde está disparándome Foxtrot, copiado, corto Mirale, parece que fuera Whisky, no estoy seguro Afirmo, Whisky, Whisky Afirmo, Whisky, es un manco tirador, perdón, Franco Afirmo, afirmo Foxtrot recibió Más o menos dirección aproximada Desconozco mucho, pero bueno, estoy buscando Copi Acá está el vehículo, vodo, que aquí al principio tenía Alpha 2 Vengala, se apasionaron vengala en Alpha 3, por ese caso Copi, ¿tenemos gente en Alpha 3? Estoy solo acá ¿Y Kelsey? Yo te estoy cubriendo Alpha 3 atrás ¿Y Kelsey? Conozco ¿Alguien ha visto a Kelsey? Abatido Kelsey según Mike Abatido Lo abatieron Abatido de muerto, identifiquen, ¿está caído? Según Pablo, dice que está abatido, está caído en Mike Según el Pablo, por lo que escucháis ¿Pablo entró con posesión o murió Kelsey? Me informan que... Me informan que... ¿Está seguro que está abierto, Javier? ¿Tú lo escuchas para...? Pero bien, me puedo señalar... ¡Cúbreme, por favor! Escucha, el Franco para el Sureco, güey Ojo con... Perdón, ojo con no te evitar a los dos de nosotros, por... ¿Está bien? Pero están en posición todavía los nuestros ¿Está bien? Un slider Fuiste, ¿tuvo vos salir? ¿Un bolito? ¿Uhm? ¿Un interrobo en la camioneta que acaba de entrar al vuelo? ¿Vaya la realidad? ¿Copiado? ¿Ves pa acá? Si, ven pa acá ¿Ves pa acá, eh? Ven pa acá, po Tira ahora, bati, ojo Ah, chute, escuché por ahí En la cabeza de la venda Repite el comunicado Copiado, se agrede 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 Tenemos vengan encima de nosotros, golo Copiado, contacto a Alpha 3 Copi, abatando a Estamos en el sangre de siempre Dentro del puerto de llamar Están tirando, peco Atacan a Alpha 2 Copi, vamos a un tiro, coña Voy a un tiro, voy a recargar Ah, no hay arsenal Dale, calferino Andame, te he terminado por el silencio Está ahí algo Alfa 1, ¿están bien? Alfa 1, defecto, listado Voy a Alpha 3 de nuevo Voy a Alpha 3 Cobra, ¿está bien? Parece que bajaron a Cobra Necesito que mantengan las posiciones Calferino, corre Carajo Poncha, cúbrete de este Estabilízalo Chet Alfa 1, ¿cómo están? Perfecto, estaba mando, Alfa 1 Mándame rápido al punto médico un nombre Cobra Caja ¿Cajó? Cayó Cayó, Caz Cajó, Caz Tomo la MG, tomo la MG Tomo la MG, tomo la MG Si Voy a tratar de salvar al coro que cobra el medico No había las cotas Nadie más Adelante Mando a que Fogtron posibilidades de munición en el punto Fogtron 1 Afirmativo, lo antes posible Acá cayó por si acaso, así que no lo pude salvar Y el happy se me copia y le puedes poner un little de reemplazo al... Al Slayer, porque no... Tengo para rato Para que puedan respawner, o sea, venir para acá El resto del Alpha, ¿cómo están? Cuidado, adiós ¿Quieres que me mueva de aquí o no? No, 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 mantén ahí ¿En qué puedo ayudar? Era para que me ayudara con los chiquillos Pero... Échate un revisar en los puestos En Alpha 2 primero Que estén bien Y después en Alpha 3, porfa No, ahí va a cubrir el... Voy a derrotar al compadre ya ¿Lo bajaste? Si Dale Dale Eh... Eso, bien Muy bien A ver si tiene su... Eh... Lo juro, lo llevo Dale Estatuto Alpha 3 Alpha 1 Me tiré 2 Estaba cerca de la MG Estamos cerca de dos Me tiré 2, que están cerca de la MG many times EstelaDC... Modernamente E aquí hay 8 por 4 Estos son esos chiquitos ¡Gracias!